Y seguimos enganchando melodías, melodías románticas, claro que sí, para los enamorados porque los camperitos chaponceros, más romántico que nunca, ¡ay amor! Tú, prisionera de mi corazón, vivirás cien años este amor, atada en mis besos, diciéndote quiero Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, soy el que te hizo la mujer, el que ocupó tu tiempo en puros sentimientos Y yo, que salga el huracán sobre tu amor, un lado atrás tus pasos y ahora soy, que te quita el sueño, tesoro es tu dueño Amor, yo soy el que te quita el sueño, mi amor, te quiero Estás escuchando Sonido Azul ¿Qué lo dicen? Los camperitos, chamameceros, mi amor Tú, prisionera de mi corazón, vivirás cien años este amor, atada en mis besos, diciéndote quiero Pero tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura Y yo, estoy en pie de guerra amándote, soy el que te hizo la mujer, el que ocupó tu tiempo en puros sentimientos Y yo, que soy el huracán sobre tu amor, un lado atrás tus pasos y ahora soy, que te quita el sueño, tesoro es tu dueño ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!